Si le estoy dando la razón, efectivamente las actuaciones que se llevaron en Barbastro con posterioridad a la agresión fueron adecuadas. Lo que nos preocupa es el no haberlas previsto. Ya le comento de hecho en la pregunta que el cordón policial no tuvo lugar y que de hecho lo que se hizo fue levantar acta del suceso. Le pongo de nuevo el ejemplo que le ponía acerca de los cuatro detenidos que tienen, repito, agravante ideológico y a los cuales se les imputan coacciones, daños, lesiones. Quiero decir, evidentemente, por las cifras que nos ha dado también, las manifestaciones son pacíficas. De hecho, son de activistas pacíficos y que todas las acciones que llevan a cabo son en ese argumento y en ese contexto pacífico. El problema es que nos enfrentamos y si la policía no pone remedio a una reacción violenta, a una reacción de un colectivo, que es una afirmación que hago porque es la realidad que vivo día a día, veo como poco a poco tienen la sensación de impunidad y, por lo tanto, como no se les da un mensaje contundente desde parte del Gobierno, se están radicalizando, están entendiendo que pueden utilizar la violencia. Y eso es lo que estoy intentando decirle. En nuestra pregunta lo que le hacíamos o lo que instábamos era que se tomaran acciones, a que se tomara un plan, podría ser un plan de comunicación, podría ser un plan de difusión y concienciación de que estos colectivos eviten radicalizarse. Nosotros lo hacíamos con la extrema derecha en pleno. Hoy se lo hago con el colectivo animalista. Muchas gracias. Gracias.